¡Hola amigos! Tenemos que hacer un minuto de silencio por la falta de King Yehede en este vídeo King Yehede King Yehede King Yehede Bueno, King Yehede ahora mismo está en Barcelona haciendo sus cosas de Businesswoman Hemos vuelto hace dos días de Tailandia y vamos a traer los grandes éxitos en formato GoPro y también en formato Stories por si os habéis perdido algo en Instagram junto con unas tips y junto con los grandes éxitos comentaristas sin más dilación Bienvenidos a 9 días 9 días en Tailandia Sin 10 Sin nadie al volante Sin vergüenza alguna Chavales, hemos cogido en tan solo 10 días 1, 2, 3, 4 más 3, 7 aviones 7 aviones Hemos cogido 2 ferries unos 30 tuk-tuk y 3, 4 viajes en minivan Y cuando decimos minivan es minivan Vamos a ver, día 1 Día 10 de Agos S Buen avión hacia Dubai 6 horas Otro avión hacia Bangkok otras 6 horas y luego otro avión más a CosaMuy Estamos iniciando nuestro viaje a Bangkok Y luego CosaMuy Si tú no estás, no No es CosaMuy Que todo vaya bien De aquí en adelante a todos los vuelos hemos llegado o sea, con el final call y hemos tenido que correr por todo el aeropuerto en cada uno de los vuelos Esos muertos más reales Hemos llegado de verdad con 3 minutos no me lo puedo creer El rally de nuestras vidas SOS Nos despertamos en CosaMuy y llega el monso Según King Yede el monso o sea, es el monzón básicamente ya sabéis que en esta franja tropical que se juntan hay 4 o 5 nubes hacen el amor y lian pues una buena gozadera acuática ¿Qué es lo que ha llegado, Yede? Pues amigo monso y su de monso Vamos a ver ¡Vala, qué pasada! King Yede llevaba lo que es el total look de mentor os voy a poner una comparación aquí de un de mentor y de King Yede con ese poncho que compró en el Decathlon A mí en el viaje en general no solo para esto sino para las siguientes experiencias que íbamos contando han sido las crocs Frank de la jungla siempre ha sido referente para ti ¡Exacto! Nos cogemos un transporte que nos lleve a una de las áreas de cosas muy distintas a donde estábamos que es la zona de La Mai entonces en La Mai montan como una especie de street market que eso pues les gusta mucho a ellos que es súper top montaban ahí sus puestucos lo que mola es que tienes en el mismo mercado para hacerte un masaje para tomarte una caipirinha que te la gane en el momento para comerte un pescadillo y o un arroz con vegetables a no soyasos y también puedes comprarte un bolso quiero decir tú puedes hacer lo que te dé la gana en cualquier market de Tailandia arriesgándose a que no sea gluten free voy a parar esto un besito adiós nos dimos nuestro primer masaje y entonces ya del market este nos volvemos a lote nos arreglamos y vamos es verdad vamos un poco warming up el cumpleaños de Andrea que iba a ser en un par de días salimos a un sitio que se llama Ark Bar que hacían ahí como unos espectáculos los de fuego sin pipas navajas jeringuillas y estuvimos lo que es bailando toda la noche a las 6 de la mañana King Jedet decide que le apetece ir a un karaoke porque se lo ha dicho un amigo suyo que se ha echado ahí con sus sueños arriba arriba con el karaoke y le decimos Jedet King Jedet es que cogemos un ferry en 2 horas que teníamos que ir de cosa muy a Copangán en Copangán es donde se hacen las fiestas tochas estas de la full moon party la half moon party bueno hacen todas las fiestas están todo el rato de fiesta y entonces yo quería ir a pasar mi cumpleaños a esa maravillosa isla porque me habían hablado muy bien del festejo perfecto así que nos dormimos una horita más o menos nos despertamos casi nos ponemos a llorar tenemos que decir que ahí ya empezaba no a ver nadie al volante llegamos al ferry con 2 minutos damos los tickets a las 8 de la mañana a coger un puto ferry a tomar por culo de donde estábamos porque así es bye bye my friends entramos en el barco y entonces mis amigos han descubierto que yo con la mar o sea no soy ninguna loba de mar y a mi es que me produce en el epicentro de mi estómago no me gusta llegamos de color blanco a esa isla es copanal es ir real life vamos loca vamos ya Nes perdona pero mañana tenemos que coger otro a las 10 de la tarde de la mañana muy loca entonces fuimos a un hotel que creo que se llamaba Loifa no eran villas pero estaba como apartada ese fue el único hotel que teníamos dos habitaciones diferentes y eran chulísimas o sea estaba en la piscina tenías como un caminito y de ahí te llevaba a una habitación a la otra o sea era lo mejor la parte donde se desayunaba con la piscina y con todo era espectacular lo que pasa que claro nosotros llegamos en un estado bastante demencial arrancando con la comida le tiramos a una señora el zumo yo estaba ya cogiendo los tomates cherry del buffet libre así vamos a ver la otra mamacita estamos enfrente una rey nonos entonces nos quedamos roqueta de mar de nuevo porque venimos sin dormir recordamos y nos despertamos como a las 4 de la tarde y decidimos ir a pasear por Copangán ya que al día siguiente teníamos otro ferry a las 10 de la mañana entonces era nuestro único chance empezamos a andar y ahí nos enamoramos completamente todo el camino era espectacular los sitios eran espectaculares y de repente nos encontramos un vegano con un aspecto o sea era precioso o sea era todo como super nature cenamos super bien de hecho Kim Yere ahí dijo no me apetece mucho salir de fiesta y tal y yo hermanos va a ser mi cumpleaños o sea no salir en Copangán es una ofensa a nuestros cuerpos a la vida a nuestro viaje a los tailandeses a la economía no es una falta de respeto esta noche se sale y ahí ya fue cuando nos desplazamos en plan vestidos ibizencos hacia una plataforma que era donde transcurría la fiesta una plataforma en el mar pues obviamente oscila o sea no es un no se mueve no es funny o sea el sitio se llama como Lola Time bueno lo pondré por aquí debo decirles que si tú te pegabas un mareito dentro de la plataforma flotante tenías un espacio fuera que era precioso era muy crepúsculo tierra how to get to the good places men estamos yendo a una fiesta entonces entramos dentro Inés ya se empieza a hacer sujeción a cosas no sé si a Inés le está convenciendo el asunto aquí estoy bien loca aquí estoy bien festejamos funny time my friend se dan las 12 tailandesas y es mi cumpleaños y nos vamos a dormir a las aproximadamente 6-7 de la mañana así y a las 8 menos cuarto King Yede me despierta y me dice que quiere hacerse un photoshoot con una toalla en la cabeza ok King Yede en una hora tenemos que estar en ese barco y entonces ya según terminamos eso yo hago mi maleta Yede te empieza a hacer su maleta despierto a mamacita Inés y según la despierto se cae de la cama mamacita me encuentro mal ten en cuenta que llevamos una hora de dormidera o ni siquiera otro día es bajar las escaleras se estampa contra el cristal de la puerta y se pone a llorar en plan no puedo más y ya cogemos nuestros makutos nos vamos al barco que casi perdemos de nuevo por un minuto no sin antes su primera tarta de cumpleaños fue un bactay a Andrea a las 8 de la mañana a la señora que estaba cocinándolo en el puesto le regaló a Andrea le contamos el happy birthday y te llegó unas frutas es verdad y nada ya nos metíamos en el barco casi morimos yo ni siquiera hablaba Inés porque pensé es que si la hablo lo mismo me vomitan y entonces ya llegamos otra vez a cosa muy porque nuestro plan era cosa muy copangán cosa muy porque queríamos ir a Cotao vale Cotao es otra isla que es espectacular realmente para el buceo es una maravilla pero si nosotros después de tanto zumo de arándanos nos metemos bajo el mar podemos morir no vamos a ir a Cotao y ahí teníamos como una casa que era preciosa blanca toda entera que tenía una piscina de esas tipo infinity que si tú te pones así ves al mar preciosa y además era una zona súper bonita ese día era el chill fuimos a cenar por ahí a un restaurante que se apagaba las luces todo el rato chicos no es que estemos de fiesta ni de celebración del cumple de mi colega es que se ha ido la luz porque en estos barrios de vez en cuando el herador deja de funcionar vamos a un supermercado estos compran la tarta delante de mi cara y entonces yo me salgo con mi bañador a la parte de fuera y ellos empiezan a intentar encender la tarta mientras yo estoy ahí me traen una tarta pero es que es que son es que son cutres happy birthday to me ¿os están dando cuenta que estoy aquí? lo vuestro es absolutamente increíble happy birthday y qué pasaba que al día siguiente a las 10 de la mañana teníamos otro avioncito a chamay por supuesto como íbamos a perder chance a hacer más fotos en esa piscina nos levantamos a las 7 de la mañana para pegarnos unos aseos express y entonces nos metemos rápidamente en la piscina y nos hacemos unas fotos super chulas nos vestimos al instante el del transfer llama a la puerta volanderos al aeropuerto tenemos que decir el aeropuerto más bonito que hemos visto en nuestra vida y entonces aparecemos en chamay que solo teníamos ese día en chamay porque al día siguiente teníamos otra actividad teníamos que ver todos los templos y todo lo que quisiéramos en chamay one day thailand challenge qué buena suerte la mía que me baja la regla fenomenal capuca de verdad que los templos son absolutamente espectaculares ¿qué más podemos hacer? vamos al hotel y nos cambiamos porque vamos a hacer más actividades aquí en este momento perdemos un soldado King Yede se queda en una power nap demasiado prolongada en el tiempo de forma tal que ya se levanta directamente el día siguiente pero aquí Queen Compton e Inés Hernández se van a un combate de Muay Thai primero que es un deporte olímpico segundo que es un deporte que es originario de allí pues que nos hacía verlo molaba el entorno donde la hacían loco bueno ya os voy diciendo que está y claro nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana porque a las 8 de la mañana nos viene a buscar una minivan porque nos vamos al Elephant Nature Park madre mía que delirio de viaje hermano o sea casi este vídeo no se llega a producir pero hemos estado a centímetros o sea nuestro límite corporal estaba llegando al 85% el caso la minivan porque nos íbamos al Elephant Nature Park que es un santuario de elefantes yo había leído muchísimo por internet porque como ya sabéis en Tailandia se supone que los elefantes son sagrados pero de sagrados nada los utilizan para montar lo podéis ver en cualquier sitio al que vayáis un entretenimiento turístico también los utilizan para otro tipo de funciones los cargan los montan los utilizan para cualquier tipo de cosas por supuesto el circo espectáculo entonces ellos lo que hacen los de esta reserva es que cogen a elefantes y los rescatan de diferentes situaciones y los llevan a este sitio que es un sitio gigante que está en Chiang Mai que yo por supuesto os voy a dejar aquí en la descripción es como una horita media de viaje de repente llegas a esa reserva tienes varios packs vale o sea tú cuando lo cojas por internet si es que vas y lo coges puedes acompañar a los animales a no sé qué pero estos animales y otros porque es una reserva donde también tenían vacas perros y gatos ¿yo qué hago si me aman? no puedo hacer nada hola señor ¿cómo te encuentras? usted por favor es que eres precioso entonces había dos elefantes que las habían rescatado hace un mes o mes y medio que comen el 20% de su peso al día o sea 200-300 kilos quien lleve a Andrea y yo cortando ahí frutas y entonces las tías con la trompa y venga y dame si saben que tienes comida echan la trompa al bolso y sobre todo todo el rato como que te van instruyendo un poco sobre el mundo elefante por supuesto de dónde vienen o sea todos los hándicaps de elefantes que tiran en medio de una selva para ver si tiene minas y elefantes que se han quedado sin una mano o sin un ojo o lo que sea de las actividades que venían de hacer todo eso tú estás viendo ahí a los elefantes y es una cosa que me parece que conmueve mucho finaliza ahí nuestro trip las elefantes se quedan como en un espacio que siguen comiendo por supuesto nosotras crying ahora cogimos la minivan nos fuimos y ¿qué hicimos? claro es que toda esta parte no me va a poder preguntar nos vamos a tomar unas caipirinhas tranquilitas porque tampoco es plan de subirnos arriba al día siguiente a las 9 de la mañana que teníamos otro día todos los trayectos de avión nos quedábamos en cómoda llegamos a banco cogemos un taxi vemos y convivimos con el tráfico de banco el tráfico de banco que de verdad tip máximo a donde tengáis que ir con muchísimo tiempo pero cuando digo muchísimo tiempo es muchísimo tiempo tardamos muchísimo en llegar al hotel era precioso que debo decir que el de Chiang Mai y el de Bangkok nos lo puso hoteles combined el de Bangkok era enorme enorme y precioso así que desde aquí punca punca hoteles combined entonces ya llegamos al hotel de Bangkok y ¿qué teníamos que hacer? Kao San Roat que es como la calle más famosa como obligada a visitar Chinatown luego también quisimos ir a un centro comercial que era como súper famoso porque era enorme 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 comimos ahí vimos todo hicimos todo el ocio hicimos unas fotos muy bonitas nos lo pasamos súper bien bueno nos vamos a dormir casi en coma despertamos a las 6 de la mañana porque tenemos que desayunar e irnos al palacio real yendo a ver el Grand Palace imprescindibles de viaje bueno ahí hay muchísimos templos nos faltaron muchas cosas por ver en Bangkok el mercado flotante sin Guatarun no podíamos más yo que estaba muy pesada con que quería ir a Yutaya a tu yaya como decía a tu yaya que decía ayer entonces nos cogemos nuestra minivan o sea son vans habilitadas como para 6 personas donde meten 9 entonces it's not funny llegamos allí negociamos con un tuk-tuk-tero le decimos tuk-tuk-tero enséñanos a Yutaya que we don't have many time fuimos a todo venga este que es mejor este vamos guys venga no os lo podéis perder aunque estéis tan cansados o cansadas como nosotras de verdad y Bangkok nos vuelve a visitarnos Monzo nosotros queríamos ver el mercado de Chatuchak el mercado de Chatuchak aparecemos ahí en esa misma estación y decimos lo tenemos que ver el Monzo no para la lluvia que nos cayó ese día tampoco tenía nombre de todos los días que hemos estado nos ha llovido 3 veces y un rato o sea cuando llueve llueve esto de no viajéis en agosto a Tailandia pasad olímpicamente hacemos todas las compras en ese mercado maravilloso volvemos a nuestro hotel bueno nos dio como un síndrome de Stindall y además sobre todo porque también se acababan las vacaciones o sea era muy crying porque tú tienes que pensar que vienes de 10 días de pasártelo increíblemente con tus colegas de buen rollo de disfrutar tenemos que decir que la gente Thai es lo más cuando íbamos con Yedet la gente estaba fascinada con Yedet de verdad no le han dicho más veces Beautiful por metro cuadro en su vida tenemos ahora mismo una depresión yo os recomiendo una ruta a lo mejor un poquito más light que la nuestra o si sois aventureras risotas hacedlo así amigas si alguien quiere ir a Tailandia os voy a dejar todo en descripción espero que lo hayáis pasado bien con nuestros vídeos del delirio gracias por escucharnos si habéis llegado hasta aquí enhorabuena de verdad por esta tostada que os acabáis de comer entonces nos vamos a dormir de verdad 8 de la tarde no podemos más esperamos que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo y como siempre os mandamos un besazo enorme muah muah que nos vamos a ver